Día a Día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Primero de Diciembre, iniciamos un mes bello, lleno de festividades, lleno de la presencia de Dios, lleno de la presencia de María. Vivámoslo así, con alegría, pero con la presencia de Dios en nuestro corazón. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 29 al 33. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Señor, nos cuesta mucho entender tus parábolas porque hemos perdido contacto con la naturaleza, porque nos hemos encerrado en fortalezas de cemento. Ya muchos no sabemos cómo son los brotes de la higuera. No somos capaces de distinguir los periodos de la luna. Nos hemos olvidado de las estaciones del año y pasamos indiferentes de una estación a otra. Quizás percibimos el frío y el calor, pero pronto nos sumergimos en nuestros climas artificiales y nos olvidamos de los ciclos del tiempo. Pero lo más triste es que hemos dejado de percibir tu presencia. Nos hemos embotado llenos de trabajos, preocupaciones y prisas. Nos hemos protegido tanto que nos quedamos encerrados en nuestras protecciones que llegan a convertirse en verdaderas cárceles. Hemos creado en nuestro entorno un clima artificial. Pero hemos caído en la trampa y nos convertimos también nosotros en artificiales. Hoy llega tu palabra y queremos que rompa el caparazón de nuestras protecciones, que penetre en nuestro corazón y que nos haga sensibles a tu presencia. Queremos que nos cale el frío, no de las ondas gélidas, sino el frío en que queda nuestro espíritu cuando nos alejamos de ti. Queremos que nos abrace el calor y que nos dinamice y entusiasme, que nos saque de nuestras zapatillas e indiferencias, que queme nuestra corrupción y nuestra mentira. Queremos que, dejando las luces artificiales, tu luz venga a iluminar nuestras oscuridades y nuestras sombras. Concédenos, Señor, descubrir las señales de tu presencia. No nos dejes indiferentes ante tu venida. Que este día, en el encuentro con cada hermano, con cada hermana, en el rayito de luz que llega hasta nosotros, podamos percibir la inmensidad de tu amor. Que cada momento podamos sentir tu caricia, tu presencia, tu cercanía. No nos dejes fríos, impasibles, indiferentes. Señor, que hoy te descubramos. Que tu palabra no se escurra entre nuestras preocupaciones. No puede pasar tu palabra sin dejar sus semillas de esperanza y de fe en nuestro corazón. Señor, que hoy experimentemos tu presencia amable y protectora. El Señor te guarda y te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.